Advertencias, si encuentran esto en los bosques, por favor no lo toquen, esto está apareciendo en varias partes, en varios bosques y es porque en estos tiempos ya mucha gente se está dedicando a la brujería y deben de tener muchísimo cuidado no sabemos o no saben ustedes qué es lo que están tocando yo sí sé qué es esto, lo tienen hasta una pluma en la boca, quiero que lo vean muy bien ahí está, tienen una pluma aquí en la boca y son trabajos de hechicería que están haciendo aquí miren chequen allá está la choza, ahí está la choza, están haciendo aquí brujería esto aparece en varias partes, en varios bosques, no lo toquen por favor muchas veces esos son trabajos de magia negra para callar a la gente ahí vemos que le pusieron una pluma en la boca, lo más seguro es que quieren callar a esa persona no sé por qué, pero lo quieren callar, le han puesto eso para callarlo ¿me explico? entonces hay que tener muchísimo cuidado al parecer es una persona ya de edad adulta, ya se ve que era de edad adulta espero que les llegue este video porque me da bastante no sé, me estoy arriesgando mucho en estar grabando estas cosas chequen, es aquí en este bosque, miren, ahí está la choza y aquí están sus trabajos de brujería al lado, al lado de la choza, cuidado por favor, mucho cuidado con estas cosas wow no, esto está fuerte amigos, tenemos que tener cuidado ay dios, allá hay más bueno, les voy a mostrar en otro video, en otro clip, lo demás que estoy encontrando pero allá hay más ahorita se los voy a grabar entonces nos vemos en el siguiente clip amigos porque esto está bastante interesante ¿por qué está todo esto aquí en el bosque? por favor, compartan esta información, es bastante valiosa si ven esto, por favor, no lo toquen para nada es más, ni se acerquen, ni se acerquen mejor de lejitos porque no saben si han puesto cosas así en el piso o elementos que estén activando esto está en el siguiente video les voy a mostrar esto ¿por qué está todo esto?